Evangelio de hoy jueves 11 de noviembre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, El reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hola, hola, ¿Cómo están pequeñitos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy Jesús nos enseña y nos pide que estemos listos y preparados, como vigilantes. ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar atentos? ¿Cómo podemos estar listos y preparados? ¡Ejercitando! ¡Ejercitando! ¡Sí! ¡Ejercitando y entrenando! ¡Ejercitándolo con buenas obras! ¡No diciendo mentiras, ni grosterías! ¡Ah! También compartiendo, orando, respetando. ¿Te agrada la idea? ¡A mí sí, mucho! Entonces, esforcémonos cada día por ser mejores niños. ¿De acuerdo, pequeñitos? Muy bien, entonces esa es la enseñanza del día de hoy, pequeños. No olviden nuestra oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana. Bebe, bebe.